A ver, chingamos de la cara, arriba, 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 arriba Nuevas razas, no hay cultura, somos una única cultura, una y única raza señores Aquí está todo en la mojera cabrón A poco con tus tíos no bailan besos cabrones ¿Cómo dice mentales? ¡Un, dos, tres! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Voy a cantar el pulito ¡Sueve, suave! Con el tíos no quiero llegar a mi corazón ¡Sueve, suave! Con el tíos no quiero llegar a tu corazón A ver si ahora sí saben cantar cabrones, ya se la prendieron, ¿no chinguen? Voy a cantar suavecito, 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 suavecito ¡Sabe! 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 ¡Sabe!